Empieza el tramo final de cara a las elecciones del 14 de noviembre, elecciones legislativas de medio término, después de unas primarias en las que al gobierno nacional no le fue nada bien. Y bueno, convocamos acá al piso de canal abierto a Diego Genud, periodista, analista político, autor de El peronismo de Cristina, un libro en el que, bueno, aborda un poco la construcción de lo que fue el frente de todos y el primer tramo de gobierno, los distintos actores, los distintos engranajes que, bueno, llevaron al gobierno a Alberto Fernández. Una, bueno, gracias primero por acercarte. Y a ver, lo primero que pensaba es, bueno, en el libro, digamos, está como la idea de esta, la conformación de esta coalición tan amplia, digamos, con una situación en principio electoral que anduvo muy bien y que esta vez no anduvo. ¿Qué pasó? Y me parece que es el salto, ¿no? Del artefacto electoral al dispositivo en la gestión, a la prueba de fuego de tener que afrontar a una Argentina que está sobreendeudada, que lleva muchos años de recesión, que tiene una inflación del 50% interanual. Digamos, una cosa es ganar una elección, otra cosa es resolver los problemas. Ya lo había demostrado el propio Cambiemos, digamos, Macri, que ganó la elección y había mucha expectativa, se había invertido mucha energía, mucho tiempo y mucho dinero también para que Macri llegue a la presidencia y tuvo un fracaso en muy poco tiempo. Hoy estamos viendo otra vez esas dificultades, ¿no? Que afronta el gobierno del Frente de Todos. Yo creo que en gran parte por los problemas estructurales que tiene que resolver la pandemia, pero también por la falta de claridad del propio gobierno, por las tensiones internas y tensiones internas donde ninguno de los sectores tiene muy claro por dónde salir. No es que, me parece a mí, está muy clara la opción ni del kirchnerismo, ni del albertismo, ni de los movimientos sociales, ni del sindicalismo. Nadie termina de acertar en proponer, me parece, un modelo de país o una solución para las dificultades. Hablemos de la deuda del fondo, hablemos de cómo volver a crecer, cómo frenar la inflación, cómo rescatar el salario del derrumbe que lleva ya 5 o 6 años. Sí, decías recién de lo que había pasado con Cambiemos. ¿Te parece que Cambiemos aprendió algo de justamente esa construcción del Frente de Todos? Digo, en este sentido, por ejemplo, en la anterior, en la primera, no, en la primera había posibilitado Cambiemos, lo de abrir la paso, digamos, integrando a los distintos actores. Para la reelección fue una cosa ya más cerrada, más de unicato. Y en esta vuelven a abrir, con la figura de Facundo Manes, con López Murphy, hubo un intento frustrado con Spert. ¿Ves que ahí hubo como querer replicar la experiencia del Frente de Todos? Creo que está más mirado en función del propio fracaso de Macri y la necesidad de la oposición de seguir siendo un actor relevante, pero ya no con Macri como jefe. El desastre económico de Macri abrió un espacio de horizontalidad en Juntos, el radicalismo quiso empezar a protagonizar, a discutir lo que no había podido en la medida de sus aspiraciones durante los años de Macri, donde fue furgón de cola. El propio macrismo sin Macri, podríamos decir, el propio pro que tiene muchos dirigentes que nacieron a la política con Macri, pero otros como Larreta o Santilli o Ritondo, que ya habían hecho un primer ejercicio en el poder con Menem y que ahora quieren ser ellos los que lideren la alianza. Entonces me parece que estas internas que hubo, que obviamente le sirvieron mucho a la oposición en las PASO, son producto más bien del agotamiento del liderazgo de Macri y la ebullición que hubo en la oposición tratando de seguir siendo la alternativa al kirchnerismo, pero ya no con Macri. Y el otro aprendizaje que me parece que está muy claro en la oposición es que después de 12 años de kirchnerismo, de 12 años del Frente para la Victoria, con una oposición muy atomizada, el radicalismo, el pro, la coalición cívica, más allá de sus diferencias, de que puede haber sectores que se aborrecen unos a otros, aprendieron de que si quieren ser una oposición real con capacidad cierta de alternancia, de poder, no pueden seguir divididos. Entonces uno puede ver las diferencias que tienen, pero me parece que están decididos a abrazarse y a aferrarse a este artefacto electoral que es Cambiemos y que es el mejor antídoto para enfrentar al kirchnerismo, si están unidos. En espejo podría darse con el frente de todos también. ¿Cómo ves que por cómo se vienen dando y los distintos chispotazos internos, pero a vista de todos? De cara sobre todo, no pensando en un futuro en el que puedan volver a hacer oposición, sino también a una segunda etapa del gobierno en el que hasta puedan estar en minoría, digamos, si se repiten los resultados de las PASO ahora. Sí, es una prueba de fuego lo que viene para el frente de todos. Yo decía que era un frente para la victoria, no estaba preparado para la derrota este frente de todos y se vio muy claro en los días posteriores a los resultados de las PASO, con la carta de la vicepresidenta, con la presentación de la renuncia de todos los funcionarios ligados a Cristina. Evidentemente había un malentendido de origen entre Alberto y Cristina o algo que los dos leyeron distinto porque Cristina quería una cosa del gobierno contra lo que se dice. Ella misma se declara impotente y dice hay muchas cosas que no van en el sentido que yo quiero. Uno puede decir de los funcionarios que no funcionan hasta el ajuste, bueno, que Cristina denunció después de ya consumado en esa carta. Y ahora hacia adelante hay que ver después de este resultado que viene qué sucede. O sea, si el resultado es el mismo es un escenario, si el resultado es peor es otro, si se descuenta al menos un poco la diferencia en la provincia de Buenos Aires quizá no haya tanta turbulencia, lo que me parece claro es que hay un intento de Cristina de comprometer al peronismo no kirchnerista en la suerte del frente de todos en la gestión. O sea, traerlo a Mansur, traerlo a Insaurralde, que los gobernadores, que los intendentes se involucren. No como le sucedió a Cristina en sus últimos años de gobierno, que hubo una sangría y se fue quedando sola, rompió con Maza, con Moyano, con los gobernadores. Ahora me parece que también hablando de aprendizaje, si hay un aprendizaje en Cristina es que no quiere volver a ser una minoría intensa, quiere estar sentada en la conversación del frente peronista, incluso con los sectores que la aborrecían, que votaron el allanamiento a su casa como Perotti o que decían que le iban a meter presa como Maza. Me parece que hay un esfuerzo muy grande de ella por no quedar solamente con su sector más leal o más incondicional. Sí, ahora, esto, los actores, por ahí, uno siempre tiende a poner como tres socios principales, que serían Cristina, Alberto y Sergio Maza. ¿Tienen destino o ves que tengan destino, posibilidades por fuera del frente de todos o ya están los tres de alguna manera condenados a morir con las botas del frente de todos puestas? Alberto me parece que no tiene destino por fuera del frente de todos. Obviamente está en el cargo del presidente, le quedan dos años de mandato, todavía tiene mucho por jugar, pero en una situación cada vez más complicada. O sea, el escenario no era tan complicado, si bien lo era y mucho. Hace dos años, Alberto dice que por la pandemia no pudo tomar medidas durante estos dos años. Obviamente el electorado dijo otra cosa. Massa es el más versátil, el más indescifrable, el adaptable a cualquier circunstancia y el que tiene abierta siempre más de una posibilidad. Pese a que cada vez vale menos en lo electoral, uno podría decir, porque pierde el pibre. Pero fue definitivo para lo que era el triunfo al frente de todos. Le aportó unos votos, no solo él, también Alberto, también los gobernadores, también algún intendente kirchnerista. Pero Massa sabe venderse muy bien, me parece. Entonces alguien me decía, cuanto menos vale, más caro se vende. Y hay algo de eso porque ya no representa lo que representaba cuando rompió con Cristina, obviamente, que sacó 44% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco sé si representa, me parece que esta es la conclusión del kirchnerismo, después de las PASO, tampoco representa lo que representaba hace dos años Massa. O en el 2019, digamos, que de alguna manera fue el que... Claro, claro, me refería a eso hace dos años. Cristina hoy puede decir, los votos que mantengo son los míos. Este 31% es el del kirchnerismo hace cuatro años, o el del kirchnerismo cuando ya Massa se había emancipado. Unidad ciudadana. Unidad ciudadana o el kirchnerismo de 2013. Entonces, evidentemente, yo creo que Massa vale poco en lo electoral, sin embargo es un actor de poder, representa un bloque de poder con intereses específicos. Hay empresarios que lo esponsorean, que lo apoyan, que también influyen, que son dueños de medios. Entonces, tiene una relación muy estrecha con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta mismo reconoce que Massa es su amigo, de los pocos que tiene en la política. Entonces, bueno, ahí hay un andaribel por el que Massa puede desplazarse. Por eso, cuando él propone un acuerdo, genera sospechas dentro y fuera del frente de todos. Bueno, qué tipo de acuerdo, quién va a ceder más, va a terminar más amimetizado con Larreta o va a terminar Larreta sentado en una mesa con el frente de todos. Obviamente hoy la oposición lo descarta. Pero yo creo que Cristina es la que tiene muy atada la suerte, no sé si al frente de todos, si a la unidad del peronismo, a tratar de no ser ella y la cámpora solamente, ella y la feligresía más que acompaña a todos los años de Cristina y que la reivindica a Libro Cerrado, sino que ella me parece que, como la pasó muy mal durante los años de Macrismo, y no todos la pasaron igual de mal en la dirigencia política, su voluntad es tratar de tener un socio. Massa puede venderse como el nuevo Alberto, intentar venderse como el nuevo Alberto hacia adelante. Otros piensan que puede ser Mansur, pero, digamos, Cristina no le hace asco a nada, está dispuesta a sentarse con cualquiera con tal de no quedar en minoría y no sufrir, me parece la ofensiva que sufrió el kirchnerismo durante los años de Macri, cuando iban a la cárcel exfuncionario del kirchnerismo, empresarios ligados al kirchnerismo, cuando Cristina tuvo 12 procesamientos. Sí, cuando estuvo ahí, digamos que lo reflejas muy bien en el libro, digo que estuvo ahí de que la desaforaran y la detuvieran a ella. Sí, sí, eso podría haber pasado. ¿Por qué no pasó en esos dos primeros años en los que Cristina no tenía fueros? También es para preguntárselo y queda abierto, pero sí una ofensiva muy fuerte y sí esta idea que se planteó durante los años de Macrismo, que el kirchnerismo era prácticamente un extremo del sistema político, que estaba en los margen del sistema político, casi al margen de la política y de la ley. Eso fue lo que se construyó desde el Macrismo, desde los medios afines y me parece que eso es lo que Cristina no quiere volver a vivir. ¿Qué juega, digamos, a partir sobre todo de la conformación del Frente de Todos, de la unificación del peronismo, se recrea de alguna manera el clásico bipartidismo, en una versión 2.0, digamos, de Cambiemos, Frente de Todos, y de pronto aparecen en los extremos, por ahí, los libertarios, todo el grupete este de Expert, Milley acá en la ciudad, y por otro lado la izquierda que fue construyendo, el Frente de Izquierda. ¿Qué lugar de incidencia pueden llegar a tener esos dos extremos? Por un lado es Pert y Milley, y por otro lado vos decís el Frente de Izquierda. El FIT. Sí, yo creo que obviamente el Frente de Izquierda en elecciones legislativas siempre tiene una performance mejor, por lo general, desde que se constituyó hace 10 años, y obviamente puede horadar un poco la base del Frente de Todos, algunos sectores del Frente de Todos, he escuchado, he visto, incluso entrevistas de gente que hasta se define como kirchnerista y dijo, voté al Frente de Izquierda en disconformidad con este rumbo que se supone es Alberto el principal responsable. Habrá que ver ahora, después del muy mal resultado electoral, si siguen pensando igual o empiezan ya a ver, bueno, si no voto al Frente de Todos, vuelve el macrismo, vuelve juntos. Juntos en ese electorado que puede ir y venir, quizá en las legislativas vota a la izquierda, en las presidenciales vota al kirchnerismo. Ahora, el caso de Milley es distinto porque abre toda una nueva etapa, podríamos decir, o abre a una nueva sensibilidad de los que están ya hartos de todos y que ven que quizá el Frente de Todos, el kirchnerismo que en su momento fue disruptivo, hoy pueden ser vistos como fuerzas que se ocupan de reducir daños, contención de daños, tratar de evitar el estallido, de tratar de evitar el desborde por completo, pero tampoco se ofrecen soluciones. Digo, más allá del núcleo duro de derecha que puede tener Milley, me parece que interpela a sectores que están cansados de la política. Te lo pensaba más que desde el lado estrictamente electoral, cómo funcionaría después una Cámara por ahí sin una preeminencia de ninguno de los dos y con estos dos extremos por ahí oficiando de, digamos, como de contrapeso o de arrimarnos por otro, para uno por otro lado. Sí, bueno, ahí yo creo que Milley tiene una disyuntiva, ¿no? Él lo dijo, tengo coincidencia con Patricia Bullrich, o sea, o puede aliarse con un sector más duro del PRO hacia adelante y terminar jugando en tándem con ese sector, o puede mantenerse como una fuerza testimonial, votando contra todas las leyes, dependerá de cómo le vaya también en esta elección. Pero me parece eso, que el caso de Milley expresa un poco el hartazgo, ¿no? Uno esperaba que el hartazgo lo exprese en otras fuerzas, con el sistema político, con la injusticia, con la caída de los salarios, ¿no? Y que sean esta fuerza de derecha, que son una versión extrema del macrismo, ¿no? Las que puedan interpretar a los jóvenes, me parece que es preocupante y que además habla de que hay una dificultad, una imposibilidad para hablarle desde otros sectores, desde sectores que proponen en serio transformaciones de fondo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, digamos, en este funcionamiento, al frente de todos, en minoría, aún cambiemos que, si, digamos, de repetirse todo más o menos igual, tendría a pie, y uno ya lo ve, envalentonado, proponiendo, planteando, agarró la línea sucesoria, la reta, que era, digamos, supuestamente el más consenso, todos ya diciendo, no, yo no tengo nada que hablar, un reportaje salió hoy, diciendo, yo no tengo nada que hablar con el kirchnerismo, porque ya las diferencias son demasiadas, cuando habla de un 70%, de este consenso al 70%, creo que queda claro cuál es el 30% que quedaría afuera, ¿qué escenario se puede armar ahí? Sí, sin duda el objetivo de la reta es un poco el que en su momento planteaban puertas adentro del gobierno Frigerio, Monzó, de tratar de sumar a ese peronismo disecado, como le llamaba Monzó, ¿no? Un peronismo prolijo, pero uno puede decir, ahí está Masa, o ahí pueden estar algunos gobernadores que se sentaron durante toda la gestión del macrismo a negociar leyes y fondos con el macrismo. La reta me parece que tiene esa idea, con una diferencia, que es, ese peronismo no sería invitado para el pacto de gobernabilidad, simplemente, o a votar leyes, sino que sería parte del gobierno. Parecido a lo que hizo Dualde con el radicalismo a la salida del estallido, es decir, sentar tres o cuatro ministros del radicalismo como parte de un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional, así se lo intentará plantear, y otra vez la idea, sí, de dejar al kirchnerismo en los márgenes. Eso puede suceder, no lo veo a la reta, en principio, con una estrategia similar a la que tuvo Macri, que era directamente negar al kirchnerismo, sino que lo veo también negociando en algún nivel hacia adelante con el kirchnerismo. Tensar ahora estos dos años para la oposición es un arma de doble filo, porque si el gobierno se debilita más todavía, si hay un mal resultado y el gobierno se debilita más, bueno, tampoco es un negocio para la oposición llegar a 2023 con una situación caótica, de crisis más extrema, porque, bueno, tienen que gobernar también, entonces la confrontación, la idea de no tengo nada que ver con el gobierno, no puedo charlar nada, me parece que tiene sus límites, porque se demostró con Macri que después se pone en la Argentina de sombrero, y ya no hay margen, o sea, ya después de 44 mil millones de dólares que le pidió Macri al fondo, o sea, qué va a hacer la reta en un eventual gobierno para sacar adelante a la Argentina, está por verse, ¿no? Entonces no lo veo con margen para seguir el discurso de Bullrich, para seguir el discurso de Macri, si es él el que finalmente lidera, obviamente Macri también va a querer ser candidato a presidente. Y lo pensaba también en cuanto a que puedan salir, digo, a ver, ya hay presentados proyectos, por ejemplo, por el tema de indemnizaciones, están haciendo campaña con eso, si bien incluso en el libro, en la entrevista con el que hoy es presidente de la Corte, que bueno, creo que no lo era en el momento que charlaste con Horacio Rosati, plantea que cosas así serían inconstitucionales, digamos que tienen el tope de la Constitución, pero bueno, eso lo decía hace un año, ¿no? No sé si ahora, que puedan avanzar en estos dos años, cosa de ya agarrar ellos, pensando en, agarramos nosotros en dos años, con parte del laburo hecho bajo otro gobierno. Bueno, eso sí puede pasar. El trabajo sucio, ¿no? Eso puede pasar. De hecho, hay que ver, porque también en esta discusión de poder que se está dando en la Argentina, hay que ver hasta dónde el frente de todos se adapta o no se adapta a esa transición, si le va mal en las elecciones, hay que verlo. Digo, si le va bien, es un escenario y no sabemos qué puede pasar si el gobierno puede tensar más o menos con el fondo. Si le va mal, con esta idea que yo planteaba de Cristina, está dispuesta a mucho con tal de no quedar en el margen otra vez. Bueno, ¿quién va a ser el ministro de Economía del frente de todos en los próximos dos años? Porque Sergio Massa está proponiendo a Martín Redrado desde el minuto cero. De hecho, el propio Alberto Fernández hablaba en ese 2019 de que Redrado iba a tener un rol importante en el gobierno. Finalmente, entró Martín Guzmán casi por la ventana, último momento. Perdón, Cristina es la principal opositora al ingreso de Redrado en un inicio. En ese momento sí, hoy no está muy claro, porque hubo algún encuentro de Redrado con Cristina, porque Massa lo promociona permanentemente y Massa no es una figura totalmente disociada del kirchnerismo, tiene una sociedad muy fuerte con Máximo Kirchner. Entonces, ahí hay un gran interrogante, si no es Guzmán, ¿quién es? Y no tanto por Guzmán, sino por el hecho de hacia dónde sale el frente de todos en los próximos dos años. Si Redrado asume, como él quisiera, y Massa quisiera, y un sector del establishment quisiera, y probablemente Mansur quisiera, digamos, Redrado o alguien similar a él, lo que representaría un viraje hacia la derecha, que hoy ya lo hace el gobierno, uno puede decir, en lo político, con cierta figura como Mansur, pero también falta el viraje en lo económico, ¿no? Con respecto a la pregunta que vos hacías, ¿va a haber un viraje en lo económico antes? Porque ese trabajo sucio que vos decís que la RETA espera, que lo haga al frente de todos, bueno, obviamente desde el Congreso se pueden impulsar leyes, pero sobre todo desde el Ejecutivo se puede marcar un rumbo. Cuando Redrado dice, y lo está diciendo, qué hace falta para la Argentina, qué hace falta un plan de estabilización, qué hace falta garantías, viene con un paquete de leyes, Redrado. Si le dijeran a él, bueno, asumí, él diría, bueno, necesito estas leyes, ¿no? Y yo creo que cualquier exponente de ese tipo, de la ortodoxia como Redrado, haría lo mismo, ¿no? Bueno, por último, en su momento Macri logró entre las PASO y las Generales en el 2019, levantó ocho puntos de mucha gente que no lo había votado, descontenta por lo que habían sido los cuatro años, pero que evidentemente, para las que evidentemente el kirchnerismo funcionaba como un cuco, decir, bueno, no, con tal que no vuelvan estos tipos, no voto. ¿Cambiemos puede llegar a funcionar de alguna manera similar? Cambiemos el frente de todos. Cambiemos hoy para un votante enojado con el frente de todos. Sí, es la esperanza me parece de parte del gobierno que reaccione una parte de la población que no fue a votar, o que votó a la izquierda, o que impugnó su voto, y salga a ponerle un freno a esto que parece ser la reconstrucción de Cambiemos, la chance de Cambiemos de volver al poder. Pero yo creo que más importante que eso, incluso, bueno, es qué pasa con los 3 millones y medio aproximadamente de personas que habitualmente votan y no votaron en las PASO. Si uno tiene en cuenta que aproximadamente el 74%, 75%, 76% del padrón vota, de un padrón de 34 millones y medio de personas, bueno, votó el 66%, son 10 puntos menos, que habitualmente votan y no votaron en las PASO. Bueno, ahí, si efectivamente ese sector se siente interpelado por resultados, se siente preocupado por el avance de Cambiemos, y una parte de ese sector es votante natural del frente, todo bueno, ese sector puede alterar por completo la elección, ¿no? Son muchos votos que en esta elección no se pronunciaron. Entonces, creo que puede funcionar en parte de los votantes el miedo al triunfo de Macri, o de Cambiemos, o de Larreta, y puede funcionar también en los que no fueron a votar, que me parece que son decisivos. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por este rato.